Esta semana en Agronoticia 7, nada como un buen postre como el perfecto colofón de las cenas de Navidad y Año Nuevo. Su dulce presencia en la mesa es uno de los momentos favoritos de estas festividades. Otro elemento imprescindible en las celebraciones decembrinas es la sidra, que es una bebida alcohólica de baja graduación elaborada con el jugo fermentado de manzana. En esta temporada se escucha hablar del pavo y del guajolote, y todos nos hemos preguntado alguna vez, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Aquí en Agronoticias te lo diremos. Legisladores exhortaron a las autoridades de agricultura, salud y medio ambiente a establecer mecanismos que incentiven a los agricultores de tabaco en nuestro país a transitar hacia el cultivo de alimentos. Esto y más en Agronoticias 7.